Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo Hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pre-test, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post-test. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y, vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. ¿Qué pasó a Amparo? Se le cayó la computadora, se le cayó el celular al excusado. Uy, sí, porque ahí vimos que Amparo... El último que yo vi a Amparo fue una vara así de agua, unas vueltas ahí y después ¡pam! se desconectó. Sí, 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 eso pasa, eso pasa muy seguido, el teléfono lo tiene en el baño y ¡pum! ¿verdad? Hasta el perro hizo así como ¡oh! La ventaja es que todos los teléfonos de ahora son a prueba de agua, aguantan una sumersión como de dos, tres metros ¿verdad? ¿En serio? Y casi todos, obviamente no todos, pero los más caros sí aguantan ahí como una sumersión ahí un par de metros bajo el agua en caso. Es como el legítimo en caso de que me vaya en un lago. ¡Qué fuerte! Pero tengo dos minutos para salir. Sí, si compro un celular de 400 mil colones, tengo mayores posibilidades de irme de cabeza a un lago con el celular en la bolsa. Exacto, eso es, digamos, el fabricante lo que dice es, si este maje puede pagar cinco tejas por un celular o seis tejas, claramente... Tiene un yate. Es un maje que tiene un yate o es muy torpe y se va en huecos con agua porque está muy ocupado traveseando su teléfono. Entonces piensan en que tienen que proteger el teléfono porque el dueño claramente no lo puede proteger. Ok. Eso es lo que los majes dicen. Oiga, yo no sé, yo hace tiempo, yo no soy de teorías conspiranoicas, pero vos sabes que yo tengo como tres o cuatro años de no comprar... O sea, que yo digo, may, que decidí... Bueno, primero lo decidí por una cuestión meramente de pobreza y después ya lo decidí como una decisión ya más consciente y que obedecía otro tipo de razones, que es comprar un teléfono que no me cueste más de 200 dólares. O sea, yo pago máximo cien mil colones por un teléfono celular. Claro. Eso tiene todo el sentido. Porque si usted paga... Porque primero que nada es lo único que usted necesita. Usted no necesita un teléfono de gama alta. Para nada. Usted no necesita un teléfono de gama alta. Y además, un teléfono de gama alta o de gama media baja como uno que te cuesta menos de 200 dólares, igual va a estar obsoleto en aproximadamente un par de años. Porque yo no sé si ustedes lo han notado, pero después de un tiempo el teléfono está en perfectas condiciones. Usted lo trata bien, está en perfectas condiciones y el teléfono empieza a ponerse lento. Y es porque cada aplicación, cada actualización de aplicaciones que le hacemos, va haciendo más obsoleto el procesador del teléfono. O sea, envejece. Ellos lo van envejeciendo. Es un Benjamin Button acelerado, entonces. Porque yo estoy seguro que los creadores de apps tienen una opción ahí en la programación que dice desacelerar teléfono. O sea, que todos se lo tienen que poner. Entonces, lo van desacelerando un poco. Entonces, con cada actualización se va haciendo más lento, más lento, más lento. Hasta que tener las mismas aplicaciones que tenías al principio, después de dos años, tenías las mismas aplicaciones. Pero el teléfono está más lleno y más lento. Pero cuando es nuevo, es todo bonito. Yo se lo puedo enseñar a los amigos y se sienten envidia. Sí, pero... Y la camarita. Pero cada dos años... Y yo enseño la camarita y publico fotos en Instagram y toda la gente le hace like. Pero no tiene por qué comprar un teléfono de 400 mil pesos. Pero es que todos... Mejor se compra una buena cámara, si quieren tomar fotos. Todos los demás tienen uno caro y si no, yo no tengo uno, quedo como un pobre. Y eso no puede ser en la sociedad. Usted tampoco anda como enseñándole el teléfono a todo mundo así que... O sea, los teléfonos de... Así no, pero de repente digo, uy, espérate, me entró una llamada. Uy, tengo un mensaje. Sí, pero usted saca el teléfono de gama alta y a la par hay un teléfono de gama media. Y nadie está diciendo, uy, madre, qué bueno ese modelo. A menos que sea un iPhone, ¿verdad? Que es lo que usted usa. No, también hay... Tampoco se meta con la manzanita porque también hay otras marcas de teléfonos Android que son súper cotizadas. De hecho, mejores en cuanto a cámaras. Pero yo no me voy a poner a decir marcas a diferencia de otros. Un Xiaomi, un Xiaomi, dice Crisia Rojas. ¿Qué pasa con el Xiaomi? Te están pagando la... Yo no compro los teléfonos en la cueva. Eso no es cierto. No compro los teléfonos en la cueva. Bueno, el siguiente mensaje sobre teléfonos y... Muchas gracias, amigos. Ah, eso es este... Consejos tecnológicos del tacaño. Dice, me pasó porque yo tuve el mismo celular por cinco años y tuve que cambiarlo porque pasaba pegado de la poca memoria que le quedaba. Ve, ve, ve lo que digo. Después de cinco años, ¿qué espera? De ahí sí, pero es que el procesador está en perfectas condiciones. No, no, no. Aquí el problema es... Yo creo que por eso es que tienes los codos tan resecos, güey. No. Por codo, porque de verdad... No, eso es consumismo. Eso es consumismo. Te voy a poner... Contaminación. Te voy a poner una crema, pero es de cuerpo, entonces. ¿Qué pasa con las tortugas? No de codos. ¿Y las tortugas? ¿Usted cree que las tortugas usan los celulares? Yo no consumo pajillas. Pero celulares, ¿sí? No, las... Las... Bueno... Vamos a otro tema. Nos ha reportado un selecto grupo de pájeres en las últimas semanas que ellos tratan de hacerle like. ¿Te acuerdas la discusión sobre el like y el follow? Ajá. Y aparentemente se han quejado de que cuando tratan de entrar a la página o al Facebook de la paja, solamente tienen la opción de follow. O sea, no sale la opción de like. No sé qué será. ¿En serio? Hay varias opciones. Obviamente la principal y la que yo creo que es la más viable... Por eso fue que nos preguntaron, yo creo. Sí, sí, de hecho. Pero la más viable, que eso yo me lo imagino que es la posibilidad, es de que los árabes se están metiendo con los algoritmos de el Facebook, de la paja nocturna, de modo que en lugar de que la gente le haga like, aparezca follow, porque de esa manera no logra que se sumen likes al Facebook de la paja, por una venganza de todo lo que hice con los árabes, descubriéndole su negocio de venta de petróleo aquí en Costa Rica. Tiene todo el sentido. El otro es de que tal vez tienen la metodología y el pensamiento de Pérez y tienen un teléfono súper viejo, que no actualiza ni mierda y la actualización está súper desactualizada y por eso no le sale la opción de like. Esa es otra posibilidad. ¿Ves que hubieras hecho? Si yo no hablo, me he hecho esa hablada de teléfono, no hubieras podido hacer ese chiste. No, me quedo con... Nada más entras así de una vez en frío a... Por eso tú me complementas, diría Tom Cruise. Exacto. Ya. Porque eso es lo que hace. Bueno, vamos a tener... Vamos a pasarle su reporte a la gente de redes sociales, a nuestros community managers y con mucho gusto a ver si con ellos... Le podemos pedir a... ¿Cómo se llama la asistente? A Julissa. ¿A Julissa? Julissa puede escribirle directamente a Zuckerberg. Yo creo que le podemos decir a Marcillo, que nos arregle esa bronca. A Marc... Sí, sí, cierto. Que Marcillo diga, madre, Marc, qué putas, ¿qué pasa con nuestra página, huevón? Ponele. Ponele, ponele. Y Marc se encarga. Bueno, exactamente. Sí, 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 sí. Por si el madre debe tener tiempo, por si no. Bretear no tiene. No, cero. Se dedica literalmente a nada más a ir a juicios ahí en Estados Unidos, por violación de privacidad y acuerdos. Después de eso, mientras tanto, mientras arreglamos eso con Marc, si no pueden desde el teléfono, apenas tengan la opción de estar cerca de una computadorcita, ustedes llegan y le hacen así. Cuando llegan y tienen un navegador abierto en la compu, buscan la paja nocturna, que es facebook.com.slash lapaja nocturna, y ustedes, así, donde dice like, le aprietan con odio esa vara, así, pero como quien estuviera martillando el teclado, el mouse, hacen ¡pum! clic a ese like. Ah, muy bien. Para que no ganen los árabes. ¿Qué pasa si le dan follow? Entonces ya eso ya es por hijo de puta, porque ya al propio lo están haciendo. Si le dan follow, no es un like. No, ya habíamos hablado de esto. Y el follow no cuentan como like. El follow es el frenzoneo del like. Ah, ah, ah. Ya. Es el legítimo. No, no, solo estamos saliendo. Ok, ajá, ajá. No, 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 tiene que gustar. Y lo sigue también, las dos cosas. Ma, yo recuerdo que habíamos hablado de esto, pero a mí no me quedó clara la diferencia hasta este momento. Hasta este momento. Entonces no suma likes. Claro, no suma likes. Ajá. No suma, no, no, no. Yo quiero likes, papá. Ah, veo. Así como el padre Minor, cuando el padre Minor dijo, ma, eh, 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 likes, likes. Que uno era adicto a los likes. A los likes. A los likes. Yo quiero ser adicto a los likes. Likes. Sí. Sobre todo cuando uno está en la iglesia católica. Ah, sí, las likes. Los malditos. Las likes. Esos católicos. Las likes. Estúpidos. Estúpidos católicos. Sí. ¿En cuál programa usted, en cuál podcast de este país, ustedes ven al mai arremedándose a sí mismo? En ninguno, solo en la paja nocturna. Que viene siendo una paja de sí mismo. Es una paja de sí mismo. Que era parecido al dicamp que ibas a hacer. Es el dicamp. Qué lástima que no funcionó. Vieran lo que estuve ensayándolo y ahora funcionó, pero apenas empezó. Me imagino que es por el consumo de banda ancha que se pega, ¿verdad? Ajá. Ha de ser. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Que no aguantaba la banda ancha. Estimado y fiel amigo. Amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. ¿Por qué? Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna. Las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco. Porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita. Y que Dios se lo pague. Para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión. Porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast. Días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos pute ve. Solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo. No me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna. Así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!